En dos meses estarán terminadas las obras de reconstrucción del muro de la calle Berio. Una vez retirado el muro de contención desplomado, el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento inició las obras de reforma en esta calle. En estos momentos ya está finalizada la construcción del muro a ambos lados de la escollera y se está llevando a cabo la eliminación de la misma. La mitad ya ha sido sustituida por un nuevo muro. El muro está dentro de una partida de actuaciones urgentes y por lo tanto tiene consignación presupuestaria para finalizar esta obra. A partir de ese momento podamos abrir con total normalidad la calle tanto para el aparcamiento como para la circulación enrodada. En cuanto esté finalizada esta parte de la obra se llevará a cabo un chapeado de piedra que mostrará la nueva imagen del muro. A partir de ese momento se abrirá la calle con normalidad tanto para el aparcamiento como para la circulación enrodada aunque las obras de reurbanización se llevarán a cabo más adelante al no estar presupuestadas. Queremos que sea más pronto que tarde iniciaremos las obras de reurbanización de la calle que es lo que nos comprometimos a hacer con el conjunto del vecindario. El proyecto contempla que esta calle disponga de arbolado y de un aparcamiento en línea. Se renovará también el saneamiento y se colocará alumbrado y mobiliario nuevo.